Es un hito histórico para CB y para el Corte Inglés, porque presentamos un balón, un balón histórico, la primera vez que se hace un balón para una competición como es la Copa del Rey. En nuestra época Nico y yo no teníamos todos estos avances del marketing y de poder disfrutar, de hacer el deporte como el baloncesto, que ya es visual de por sí, pues hacerlo muchísimo más visual. Y un balón que nada más cogerlo ya sientes que el tacto es perfecto. Para jugadores como Nico y yo, que yo creo que podemos decir que hemos sido más tiradores que otra cosa, pues es importante que a la primera toma de contacto el balón te sea agradable a la mano, al sentido del tacto y este balón no es, aparte de que es muy bonito. Es un balón que en realidad es diferente en cuanto a su diseño, pero tiene toda la calidad y de lo que es el balón habitual que se usa en la liga andesa. Forma parte de esta presentación de este balón que cada cosa que podamos hacer, y la CB y nosotros de Movistar del Corte Inglés, que sea buena para el baloncesto, pues estaremos ahí apoyándolo. Hoy se presenta un balón que es exclusivo y que va a llevar para siempre el nombre de Gran Canaria, porque una vez en la historia es un balón exclusivo para la Copa del Rey y quiero, como Gran Canario y Canario, agradecérselo aquí en Madrid, una ciudad en la que viví unos años, y que siempre que la piso me traen magníficos recuerdos. Gracias.